En la igreja recubro, algo es llegante, algo es llegante No lo sombre, pariente, que yo lo cuate, que yo lo cuate Que yo lo cuate, niña, que yo lo cuate, que yo lo cuate En la igreja recubro, algo es llegante, algo es llegante Quiero hoy un castrionero, que me tiene enamorada Que quiere que yo me quiera, pero eso me quiere nada Quiero hoy un castrionero, que me tiene enamorada En la igreja recubro, algo es llegante, algo es llegante Son los sombre, pariente, que yo lo cuate, que yo lo cuate Que yo lo cuate, niña, que yo lo cuate, que yo lo cuate En la igreja recubro, algo es llegante, algo es llegante Yo soy Leonardo Canberra Nieto de Mancio Baino Yo nací campullonera Y mi madre es vuelo mismo Mi padre murió en la cosa Virgen de la soledad Y no un viento, miró el marco Y se lo caló la mar En la igreja recubro, algo es llegante, algo es llegante Con los sombre, pariente, que yo lo cuate, que yo lo cuate Que yo lo cuate, niña, que yo lo cuate, que yo lo cuate En la igreja recubro, algo es llegante, algo es llegante Aunque venga la temporada, aunque venga el mar Aunque venga el mar Y yo lo cuate, que yo lo cuate Que yo lo cuate, que yo lo cuate Que es paquete, que yo lo cuate Que es un hombre de verdad LChans LChans Y yo lo cuate LChans LChans